Hola y bienvenidos a todos a otra producción de Breathwork Beats. Soy Alpha Ready o también Listo al Principio. En este momento vamos a respirar profundamente para relajar el cuerpo y iluminar la mente. Los invito a tres rondas de respiraciones Alcalino y de Chamán, combinados con retenciones del respiro. Nos preparemos con una sonrisa, fuerte postura. Escucha las respiraciones y a tu cuerpo en 3, 2, 1. Alcalino. Completamente adentro y relaja. Doble el tempo. Infla la panza, infla el pecho y suelta. Doble el tiempo. Chamán. Completamente adentro. Y suelta. Doble. Panza y pecho y suelta. Unos más. Completamente adentro. Retén, retén, retén. Aprién, aprieta suavemente el cuerpo y enfóquete arriba de la cabeza. Y suelta. Un minuto de retención del respiro. Vamos a relajarnos completamente, sin necesidad de aire. Hay que escuchar. Hay que sentir el cuerpo. Y no más observa. Un minuto de retención del respiro. Ven, me atacamos. Un minuto de retención del respiro. El cuerpo es un minuto de retención. Un minuto de retención del respiro. Ese, el cuerpo es un minuto. Completamente adentro Retén, retén Aprieta suavemente el cuerpo Y enfócate arriba de la cabeza Y suelta Muy bien Segunda ronda Completamente adentro Y relaja Doble el tempo Enfócate Chaman Infla la panza Infla el pecho Y suelta Doble tempo Y al mero Completamente adentro Retén, retén, retén Aprieta suavemente el cuerpo Y enfócate arriba de la cabeza Y suelta Suelta Un minuto de retención del respiro Vamos a relajarnos completamente Sin necesidad de aire Hay que escuchar Y sentir el cuerpo Solamente observa Un minuto de retención del respiro Un minuto de retención del respiro Completamente adentro Retén, retén Aprieta suavemente el cuerpo Y enfócate arriba de la cabeza Y suelta Última ronda Llena el cuerpo Doble Muy bien Chaman Llena el cuerpo completamente Doble Ya mero acabamos Dale todo Completamente adentro Retén, retén, retén Un minuto de retención del respiro Vamos a relajarnos completamente Sin necesidad de aire Música 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 Completamente adentro Retén, retén Y suelta Muchas gracias por respirar conmigo Gente bella, gente bella Me gustaría compartir un pasaje de los cuatro acuerdos Por don Miguel Ruiz El primer acuerdo El primer acuerdo Sé impecable con tus palabras El primer acuerdo es el más importante y también el más difícil de cumplir Es tan importante Es tan importante que solo con él Ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia Que yo denomino el cielo en la tierra El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras Parece muy simple Pero es sumamente poderoso ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear Son un don que proviene directamente de Dios En la Biblia El Evangelio de San Juan Empieza diciendo En el principio existía el verbo Y el verbo estaba con Dios Y el verbo era Dios Mediante las palabras expresas tu poder creativo Lo revelas todo Independiente de la lengua que hables Tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras Lo que sueñas Lo que sientes Lo que realmente eres Lo muestras por medio de las palabras No son solo sonidos O símbolos escritos Son una fuerza Constituyen el poder que tienes Para expresar y comunicar Para pensar Y en consecuencia Para crear los acontecimientos Los momentos de tu vida budgets